Hay obsesiones que son infinitas, a veces se esconden detrás de un beso o una caricia, e incluso actúan en nombre del amor. La palomita, el horario, de tal manera que puedan tener ciertos elementos que se vinculen a control en las parejas. Ahora está pendiente de ellas para saber si les contestan o no. Y es que el acceso y uso de los medios digitales y redes sociales se ha convertido en el grillete de millones de parejas alrededor del mundo. Y llega el reclamo de ambos, es como que, oye, espérate, pues estaba viéndolo de un trabajo, ¿cómo vas a ver un trabajo en WhatsApp? Pues sí. Estados en línea, tiempos de conexión, mensajes sin respuesta y comentarios en redes sociales que se traducen en supuestas pistas incriminatorias contra la pareja. Tiene que tener una característica obsesiva, celosa, persecutoria y además insegura. Y bueno, el dicho dice bien el que busca y encuentra. Enojo, celos, ansiedad y paranoia son algunas emociones que experimentan los enamorados de la desconfianza. Si de repente ven que estuviste en línea y no les hablaste, ay, se enojó, ¿no? O ay, cuña, estará hablando. Según los especialistas, la mejor forma de hacer conexión con el ser amado es no invadir la privacidad del otro y alimentar la confianza. Me parece que es un poco la pérdida de la privacidad, de que tiene que ser todo muy inmediato y muy expuesto y entonces cuesta trabajo ya la confianza en alguien más. El simple hecho de escuchar el sonido del teléfono, el simple hecho de ver o voltear que lo está usando. Curiosidad u obsesión infinita, juzgue usted. Lo importante es que nadie se escapa de los claroscuros del amor. Fernanda Granados, Azteca Noticias.